Yo soy serrista y realmente es un orgullo trabajar acá en lo que es tu club, ser parte de la hinchada, trabajar, lo que es hacer tu estadio. Bien, y vos perteneces a alguna facción de la barra de Cerro Porteño? Sí, soy parte de la mejor hinchada del país, lo obrero, comando. Y también encontramos acá gente de la plaza, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y cómo te llevas con ellos? Sí, gracias a Dios por suerte, todo bien. Lo que nos mantiene más unidos es estar trabajando acá en la obra. Y tenemos la misma pasión que son los colores. Que tengamos nuestros nombres, nuestros ideales, está bien. Pero acá lo que nos tiene que unir son los colores, amigos.